El 20 Corre, un proyecto institucional organizado por profesores de educación física de esta institución educativa de nivel en medio, se va a llevar a cabo el próximo viernes, pero los detalles a cargo de la profesora Silvina Lerner y la profesora Laura Barbano. Es un evento que estamos preparando para este viernes, 29 de mayo, a las 10.30, en el aeropuerto de la ciudad de Cutralco. Es un evento que se está organizando institucionalmente desde el Departamento de Educación Física para los alumnos y profesores de la escuela. ¿Exclusivamente? Exclusivamente, sí. La idea es que los chicos puedan experimentar una jornada diferente. Nosotros estamos habituados a ver en la televisión eventos de este tipo, corridas con sus corredores, con sus números. Bueno, los chicos nunca han tenido la posibilidad de disfrutarlo o de vivenciarlo. La idea es un poco eso, que tengan esta vivencia. Si bien es un evento pequeño y cerrado, como dijimos, para nosotros es de una organización bastante extensa, porque venimos hace casi tres meses trabajando sobre el evento. Vamos a tener, por supuesto, acompañamiento de muchas organizaciones, de policía, de bomberos, de organizaciones que trabajan, que entrenan en la ciudad. Es decir, que no estamos, si bien es institucional, estamos acompañados por otras organizaciones que también nos ayudan a que esto pueda salir adelante. Silvina, ¿y en qué se fundamenta o cómo surge esta idea de organizar una corrida? Bueno, la idea es poder brindarles a los chicos esta posibilidad y teniendo en cuenta todos los objetivos que se pueden lograr a partir de actividades de este tipo, desde la participación de todo lo institucional, desde todos los ámbitos, desde todas las disciplinas pedagógicas, digamos, desde lo afectivo, desde lo social, desde lo deportivo. Es decir, hay muchos objetivos que uno puede incluir dentro de una sola actividad. La integración de los alumnos, el desarrollo de una jornada diferente entre alumnos y profesores. De repente el profe que está en el aula escribiendo y que siempre viene con su maletín y que yo, esta vez, esta vez va a estar igual que los chicos, con su buzo, trotando, caminando, o bueno. Y eso también genera en la institución una dinámica diferente. Bueno, genera también otra integración, otra relación, y a partir de esto supongo que la idea, y en general esto se da, que se arma otra dinámica de la relación diaria. ¿El 20 Corre tiene carácter competitivo? ¿Hay algún tipo de premio o estímulo para los chicos? Bueno, el proyecto, digamos, fue planteado como para que haya niveles que puedan participar todos, cada uno en el nivel que se sienta más cómodo y en el que esté preparado. Hay un nivel que es competitivo, que va a haber premios para los que lleguen primero, y otros niveles, digamos, donde se trota y camina, que es participativo, que el premio va a ser que lleguen y que logren hacer el recorrido de los 5 kilómetros, cada uno adaptando la actividad a su nivel de capacidad física. Pero sí, digamos, lo que se buscó es eso, que como en las carreras, digamos, que se hacen de aventura, que cada uno pueda participar con el nivel de entrenamiento que tiene. Y más allá de esta instancia competitiva, donde los chicos elegirán inscribirse o no, ¿cómo los están motivando? ¿Cómo están trabajando esto de la motivación para que los chicos participen? Bueno, desde que se comenzaron las clases, que ya nosotros teníamos el proyecto armado, se fue trabajando durante todas las clases, mostrándoles distintas formas en las que podían ir mejorando su condición física. De hecho, ellos, desde que comenzaron las clases hasta el día viernes del evento, están en mucha mejor condición física. Y explicándoles, digamos, que esto es una posibilidad que tienen ellos, que les brinda a la escuela de participar en una actividad que antes no han hecho y que es, digamos, una fiesta para ellos. Más allá de que tengan que ir a correr y todo, que es un evento que está para que ellos lo disfruten. Silvina, bueno, si bien es un evento cerrado, suponemos que se invita a la comunidad que quiera acompañarlos de algún modo. Vamos a decir, el viernes, reiteranos el lugar, ¿a partir de qué hora? El viernes, 10.30 de la mañana, en el aeropuerto de la ciudad de Cutralco, bueno, el que quiere venir a tomar unos mates y alentar, incluso a los chicos, le hemos dicho, su familia, sí, 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 siempre, bueno, de espectador. La idea es esto, como dijo María Laura, que sea una fiesta y que el hecho de participar también sea un incentivo y, bueno, y lógicamente esperamos que nos acompañe el tiempo y que, porque es una fecha un poquito fresca. Pero bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que todo salga como corresponde y como, la verdad que le están poniendo mucha energía a todos los profesores, todos los directivos, nos están acompañando un montón de organizaciones, como dije antes, y está bueno que se pueda vivir como una fiesta.